¡Buen día! Hoy vamos a ver cómo crear una pista de click en Reeper. Primero, ¿Qué es una pista de click? Una pista de click es una pista que contiene solamente un metrónomo, que nos va a ir marcando los pulsos del compás con un click. Esto nos puede servir, por ejemplo, si grabamos una base, usando un metrónomo, y después queremos compartir el audio a algún amigo o compañero, para que grabe arriba, por ejemplo, la melodía. Y entonces, va a tener la pista de click como referencia, para escuchar el tiempo. Empecemos. Yo tengo acá un proyecto con una base de piano, y si lo que quiero hacer es agregar una pista de click, primero voy a agregar una pista común, entonces voy a Pista, Insertar Pista, y ahora voy a ir a Insertar Metrónomo en Ítem. Si lo tienen en inglés, va a decir Insert Click Source. Hacemos click. Y entonces, acá tenemos nuestra pista de click, escuchemos como suena. Entonces, si exportamos el audio, ya se va a escuchar este click. Esto lo podemos estirar, todo lo que querramos. Entonces, podemos tener en todo el proyecto, nuestro click. Otra opción, para crear una pista de click, también podría ser usar un instrumento virtual, con un VCT de batería, por ejemplo. Probemos esto, voy a montar esta pista de click que agregué, y voy a agregar un instrumento virtual. Pista, Insertar Pista de Instrumento Virtual. Y voy a agregar el MT Power Drum Kit, que es un VCT de batería, que funciona muy bien y es gratuito. Lo agrego. Voy a darle click en Skip. Y voy a cerrar la ventana. Y ahora voy a bajarle un poco el volumen, para que no suene tan fuerte. Ahí estamos. Y ahora lo que voy a hacer, es agregar un ítem MIDI vacío. Voy a Insertar. Nuevo ítem MIDI. Y acá tenemos nuestro ítem MIDI vacío. Voy a hacer doble click para editarlo. Entonces acá tenemos el editor MIDI. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, es buscar un sonido en esta batería, que nos guste, para el click. Voy a usar este. Entonces ahora voy a agregar una nota, en cada pulso de este compás. Ya tenemos los 4 pulsos, de este 4x4. Y ahora lo que voy a hacer, es bajar un poquito la velocidad de estas notas. Voy a hacer click derecho, propiedades del evento. Para la primera voy a usar 100. Ok. Y después, para estas 3 voy a usar un número menor. Click derecho, propiedades del evento. Voy a usar 60. Entonces, escuchemos como suena nuestro click. Ahí va. Entonces, cierro el editor MIDI. Y ahora voy a estirarlo un poco. Listo. Entonces, escuchemos como suena con nuestro piano. Y ahí tenemos nuestra pista de click, usando un VCT de batería. También podríamos usar cualquier otro VCT de batería, o de otro instrumento virtual. Siempre que nos guste el sonido del click. Esta es una buena opción, también para personalizar nuestra pista de click. Podríamos, por ejemplo, crear una cuenta solamente con 2 golpes al principio, en vez de 4. Hagamos la prueba. Voy a correr este evento. Y voy a agregar otro evento MIDI, Insertar, Nuevo Evento MIDI. Y voy a editar este que ya tengo, para copiar los golpes. Voy a seleccionar, click derecho, mantengo y selecciono todo, y voy a copiar. Cierro este evento. Y ahora voy a editar el que agregue nuevo. Doble click. Voy a pegar las notas que copié. Y ahora voy a borrar, las del pulso 2 y el pulso 4. Entonces, en este compás, solamente tenemos 2 clicks. Cierro el editor MIDI. Y ahora escuchemos como suena. Cierro el editor MIDI. Y tenemos entonces, una pista de click un poco más personalizada, con solamente 2 golpes, en este primer compás. Y eso es todo por hoy. Si llegaste hasta acá y te gustó el video, no te olvides de dejar tu Me Gusta, compartir el video con tus amigos, y suscribirte al canal para más tutoriales. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!